Ya conocíamos cuáles eran sus intenciones, creemos que son justas, que hay que considerarlas porque son de sentido común, que es tener todas las instalaciones escolares en un mismo recinto, no separadas como están hasta ahora, y además una parcela que consideramos que es mucho más óptima que la que el ayuntamiento le había asignado. Además, hay que destruir el actual recinto ferial y las instalaciones deportivas, tras basarlas a la otra parcela y el gasto creemos que es doble, no se justifica antes de un estudio económico de la viabilidad de las instalaciones, de la manera que veía el anterior equipo de gobierno y cómo las plantean ellos, y creemos que es mucho más consecuente y mucho más lógico lo que plantean los vecinos. Tenemos que ver cómo están los trabajos y los trámites hechos con la comunidad autónoma, vamos a intentar avanzar también porque hay diferentes vericuetos legales en los que tenemos que indagar y a partir de ahí intentaremos dar la solución que reclaman los vecinos, pero básicamente porque es de sentido común, estamos encantados con la colaboración de los vecinos y con el sentido común que aportan porque entre otras cosas beneficia a las arcas públicas, tanto a las locales como a otras administraciones, ellos sí que son un ejemplo. Que nosotros siempre hemos querido una optimización de nuestros recursos y esperamos de este gobierno que nos ayude en la construcción de un colegio en un terreno adecuado, que es lo que se merece el pueblo de La Alcorra, ya que estamos en un medio rural y no tiene por qué construirse un colegio en 7.000 metros cuando hay muchísimas parcelas alrededor, vacías, que son parcelas rurales y que se puede aprovechar para esa construcción. Seguimos trabajando, vamos a seguir en continuo contacto y esperamos llegar a buen puerto. Nosotros con la consejería siempre se le hizo un sí condicionado, o sea, ese sí condicionado era que nosotros no queríamos perder la inversión de 4 millones de euros en la Diputación de La Alcorra, pero sí que siempre vimos pequeño y escaso un terreno de 7.000 metros. Dijimos que hasta el momento que quedara ese terreno licitado, el proyecto licitado, íbamos a seguir luchando, íbamos a seguir intentando conseguir con el Ayuntamiento un terreno más acorde para la construcción de ese proyecto. Pero las negociaciones con el anterior equipo de gobierno se cerró, puesto que en una reunión del 21 de noviembre los representantes del Ayuntamiento se levantaron de esa mesa, con lo cual cerraron todas las puertas. Nosotros el contacto lo hemos tenido siempre directo con la consejería y ellos a lo que se dedican es a la construcción del colegio, no a buscar un terreno adecuado. De eso se encarga el Ayuntamiento, hemos retomado esas negociaciones y a ver si llegamos a buen puerto, como he dicho antes. Los 7.200 metros no son suficientes, puesto que en el Real Decreto del 21 de noviembre del año 91 el Ministerio de Educación aconseja que la construcción de un colegio de tres líneas sea en una parcela mínima de 12.150. Lo que se pretendía era construir un colegio de tres líneas en 7.200 metros. ¿Cómo lo iban a hacer? Elevando. Sería un colegio de tres plantas, una planta baja más una primera y una segunda. Pero siempre quedaban los espacios libres, eran mínimos. Y si contamos que es un colegio para 600 niños, lo que necesitamos es espacios libres. Y me vuelvo a reiterar, vivimos en la Aljorra, hay mucho terreno libre, queremos un colegio que no se quede pequeño cuando se termine la construcción. Gracias. 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 Gracias.